Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal Esto es Activa y Creativa y mi nombre es Carmen Hoy no os traigo un tutorial, no os traigo un vídeo de compras Hoy os quiero enseñar el regalito que me he ganado en un sorteo Este sorteo lo organizó Mima Molina Que os dejaré el enlace en la cajita de información a su perfil de Instagram y a su perfil de Youtube Lo organizó por Instagram y es porque ha creado una colección de papeles para scrapbooking súper súper bonita Entonces hice un sorteo para regalar dos colecciones y yo me gané una La verdad es que estoy emocionadísima porque es la primera vez que participo en un sorteo de este tipo Y es la primera vez que me toca algo Entonces, bueno, como es la colección súper bonita Quiero enseñárosla porque de verdad que merece la pena Entonces vamos a ello Tengo el sobre abierto Lo primero porque no me he aguantado las ansias vivas de ver cómo era en realidad Y porque aparte las direcciones si no se van a ver y no es plan, ¿no? Entonces, bueno Eso sí, no la he abierto por dentro Esta es la colección Es la colección Mima Terapia de Fridita Realizada por Mima Molina Es para scrapbooking, es una colección de 30x30 Y son seis hojas Entonces he aguantado con el paquetito cerrado Así que la voy a abrir y la vamos a ver todos juntos Bien Pues bueno, esta es la portada Como podéis ver Ya veis que los tonos van todos en rosas, negros, blancos Que a mí me encantan La verdad es que me parece súper bonita Esta es la parte de atrás Vienen impresos a dos caras En esta viene llena de palabras, de palabras bonitas Todas con su sentido Son palabras en inglés Pues viene, yo que sé Journal, love, secrets, memories, family, beautiful O sea, palabras todas muy bonitas, muy positivas Y bueno, ya veis, toda la hoja llena de palabras Toda enterita, hasta abajo Vale, la siguiente hoja Es como una acuarela En tonos rosa, pastel, súper bonita Y por la vuelta, pues ya veis Estos dibujitos, súper graciosos Con motivos variados Y ya os digo, la gama de colores Es, pues eso, rosas Blancos, negros, súper bonita Esta otra también es lisa Un poquito más intensa de color Y por la vuelta, blanca y negra En triangulitos, súper mona Súper riquina Me encanta Luego esta viene aquí un poquito combinada También súper bonita Y por la vuelta, es de lunares Que me encanta Blancos y negros Esta otra también es un rosa pastel También en plan acuarelable En acuarela Y por aquí blanca y negra Con florecitas, ramitas De hojitas Súper linda y súper mona Los papeles son gorditos No he me dado cuenta si pone el gramaje Pero vamos, yo no os puedo dar gramajes Porque la verdad es que nunca he hecho nada de scrap Y la verdad Es que si lo pone no lo encuentro Perdonadme Pero no entiendo yo mucho de gramaje de papeles Bueno, pues no lo pone, chicas Y si no lo pone yo no lo encuentro Vale, esta otra también es como una especie de acuarela Con unos pajaritos O eso es lo que a mí me parecen También muy bonita Y por la vuelta Es así como manchitas Y esto No sé si lo apreciáis en el vídeo Porque con la luz y el reflejo Tiene un circulito aquí Como si fuera de puntitos Muy gracioso En negro también Y así es toda la hoja Y esta otra es de círculos grandes Negros Así círculos como informales Como hechos a mano Así muy informales Que me gustan mucho Es que el negro y el blanco Me encantan Y chicas, que voy a hacer Y por aquí viene como para hacer etiquetas Tarjetas La verdad es que está chulísima Me encanta Es una pena que vaya a dos caras Porque siempre hay que sacrificar algún papel Y la verdad es que todos son bonitos Y todos me gustan Y bueno Esta es la excusa ideal Para pensar en algún proyecto de scrap Yo de momento no tengo ni herramientas Ni he hecho nada de scrap Ni nada de nada Pero vamos Estos papeles os aseguro Que me han motivado muchísimo Como os digo Os dejaré los enlaces A los perfiles De mi mamolina Del mundo de Lolita Que es una tienda de manualidades Donde podéis conseguir esta colección Y bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Darme un like Suscribiros al canal Si no queréis perderos ningún vídeo Y está clarísimo Que en un futuro No sé cuándo Ni qué momento Porque claro Ahora vienen unos días Un poquito complicados Para todos Veréis un proyecto Hecho con estos papeles Porque está claro Que esto Es una señal divina Y a mí me ha llegado Para que me ponga las pilas Así que No sé qué voy a hacer con ella No sé qué voy a imaginar O qué voy a hacer O para qué la voy a utilizar Pero vamos Está claro que la usaré Porque es que esta merece la pena Y bueno chicos Con esto Me despido de todos vosotros Hasta dentro de unos días Espero que paséis Unas muy felices fiestas Que paséis muy buenas vacaciones Si salís de viaje Tener cuidadín con los coches Con los tráficos Que son fechas muy complicadas Y nos queremos de vuelta a todos Así que Pasadlo bien Felices fiestas a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Y si no estáis aquí Para ver el próximo vídeo Pues nos veremos el año que viene Pero os espero aquí Un besito a todos Y que volváis sanos y salvos Chao ¡Chau! Gracias por ver el próximo vídeo